He ido pillando cosas de misiones Eso por ahora no lo necesito Aunque sí que lo necesito para... Nada gente Aquí es donde vamos a ir Ya espérate No, de hecho... ¿Qué camino me pillaría más fácil? Este no Creo que es el camino más limpio que tenemos Sí, pero desde Mentalia... Bueno, claro, podría venir aquí y subir, ¿no? O sea, ir por el puerto que está Luego a la capilla Sí, creo que esto va a ser más fácil Tomar carruaje Hay carruaje directo a... Yo es que nunca pillé carruajes A ver... Hola ¿Necesitas que te lleve? ¿Dónde quieres ir? Ah, pues sí Vuelve a subir y nos vamos Arre, caballo No te alejes ¿A dónde crees que vas? La putada de haber hecho esto, ¿sabes qué es? Que me he perdido un evento que hay por ahí No te alejes ¿A dónde crees que vas? Cruza el puente por tu cuenta y riesgo El camino es peligroso y la puerta no se abrirá No podrás entrar Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio Y si, mientras tanto, mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño No, que así sea La pregunta que de verdad importa es ¿Por qué estás tú aquí? Quizá... ¿Pero qué esperas encontrar dentro? ¿Qué pasa si digo esto? Ah, el plano inmortal Se dice que es la fuente de toda la magia La verdad es que es un objetivo noble Parece que el colegio tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo Aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia Una pequeña prueba si quieres No, me temo que no lo sé Hay que intentarlo Excelente El hechizo de luz de mago resulta útil para cualquiera de esta profesión No solo aquellos que se especialicen en alteración ¿Puedes lanzar uno sobre el sello del suelo? Lovieta Lo estoy deseando Los días de gloria de Ibernali ¿No? Bueno, si te ves capaz, entonces será un placer proporcionártelo por tan solo 30 monedas de oro. O puedes probar suerte con uno de los hechiceros de la corte que hay por Skyrim. Ellos también venden hechizos. Aquí estás. Ya estoy ansiosa por ver cómo lo lanzas. Aquí estás. El colegio es valioso para Skyrim, aunque no lo noten ni lo aprecien. Me siento bajito, tío. Me siento bajito. ¿Consideras que la de la restauración es una escuela de magia pálida y digna de estudio, verdad? Pues de hecho es la que más me gusta, así que sí. Bien, bien. No es que requiera de la aprobación de nadie, claro. Pero hay algunos cuyos nombres no mencionaré, que no estarían de acuerdo. Que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes puede hacerte la vida difícil. Me encantará compartir contigo mi conocimiento. Me encantará compartir contigo mi conocimiento. Bueno, no, no, la verdad. No directamente, quiero decir. Pero sé que se dicen cosas a mis espaldas. Cuando entro en una habitación, cesan las conversaciones. Soy muy consciente de lo que ocurre aquí y no pienso tolerarlo. Ok. Bueno, creo que ya me he... Te doy la bienvenida al colegio. Más alumnos... Me sorprende cuántos habéis venido aquí últimamente. Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Fantástico. Sígueme, por favor. Y no te alejes mucho. El colegio de Ibernalia lleva siendo una parte importante de Skyrim desde hace milenios. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos. Es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del Archimago. Aunque técnicamente es el Archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello, yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos, por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. No, no tengas tanta prisa, no vaya a ser que... Nuestros miembros más recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. ¿Eres aquí dentro donde me decís? Segundo piso. Ahora te mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Este será tu espacio. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Regresemos al Salón de los Elementos, donde se reúne la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio. Pues, señorita... me va a dar un momento... ¿A la onda se supone que es? ¿Qué? ¿Quieres trabajar en algo que no tenga permiso oficial? No le digas a nadie lo que haces. Si necesitas algo que oficialmente se supone que no puedes tener, ven a verme. Si le cuentas a alguien lo que te he dicho, te arrancaré la piel a tiras. ¿Entendido? Bien. Hay una serie de experimentos. Espero que tengas dinero. Echemos un vistazo. Vale. Corazón de Daedra. un autoño. Abaña. Es suave. También Me vas a dar un momentito ¿Aquí no habrá un encantador, cierto? Cerca Al comienzo tu profesor será Tolstir Uno de nuestros hechiceros más apreciados Cuénteme lo que me tenga que contar, señora, que... Tengo una armadura diédrica que hacer Es probable que Tolstir ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices Entra, y si tienes algún problema, comunícaselo a uno de nuestros miembros Muchas gracias Pero antes ¿Cuántos corazones necesito? Uno Dos O sea, necesito cuatro Lo compro unos cuantos más, no, ya que soy... Va a comprarle, literalmente, todo lo que pueda a este hombre ¿Qué es lo que pueda hacer? Gracias por ver el video. Bueno gente, oficialmente. Tú no te duermas. Ah no, calla que tú no eres. Hola. Vale, no te voy a comprar todo. No me sale rendable. De acuerdo. Hay una serie de experimentos. Espero que tengas dinero. Echemos un vistazo. Hasta la próxima. No. No. No cuenta como vendido. Espero que tengas dinero. Echemos un vistazo. No. ¡No! 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 ¡Pero a ti que te lo haga! ¡No! 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 He pasado mucho tiempo. Espero que tengas dinero. Echemos un vistazo. Ah, pues sí. Hostia, está duro, eh. Es como el resto de la comierta. ¡Ajá! ¡Ojo con lo que haces! No voy a perderte otra vez. ¡Que alguien haga! ¿Sí? Espero que tengas dinero.